Han fusilado a Dorrego La libertad peligrando La libertad peligrando Revuelo de ponchos rojos Palau de la Guardia del Monte Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Que viva el restaurador Grita el pueblo sea alborosa Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable Fundido en la independencia Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Porque serviles inciensos Nunca quemó por su gloria Don Juan Manuel de Rosas Don Juan Manuel ha quedado Sepultado en nuestra historia Que viva el restaurador Grita el pueblo sea alborosa Grita el pueblo sea alborosa Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas La capacidad positivical Encontro